qué tal cómo le va aquí estamos y estamos dilucidando un poquitito algunas cosas muchas veces hemos tenido la suerte de estar en distintas presentaciones de autos en todo el mundo de hablar con quienes son los que manejan el modelo digamos así hay distintos brand manager de marcas en una misma empresa y es como que le dan un sentido al auto no este auto es para tal segmento para tal cosa y para tal y a partir de ahí se hace todo este envoltorio de cómo se va a vender un auto que te suena a vos el fiat 500 por ejemplo un auto para hombres o un auto para mujeres 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 está segura así convencida o sea sí porque de hecho hace un par de años hace cuatro años lo probé fue el único auto que prepara todo motor después no me sometí más a eso porque realmente no puedo comentar tanto como podrías vos ese auto me tocó comentarlo a mí porque era un auto para mujeres y me parece que ahora están intentando dar la vuelta y hacerlo como que es un auto re de hombres y la publicidad que eligieron hacer da un poco de bronca da un poco de bronca a ver se lo mostramos a mí me suena divertido yo creo que quizás en su país de origen esto fue divertido en argentina esto no duraría ni un minuto en el año que estamos viviendo a ver si es bueno está bien está bien hay algunas otras cosas condimentos hay que si la realidad cultura por eso esto no salió que yo no lo vi en ningún lado bueno por eso esto te lo muestra solo a todo motor para que te horrorices únicamente aquí en nuestro facebook es raro aparte más considerando que este auto era estoy bien lo que estoy diciendo era para mujeres supuestamente lo vendieron si no es exclusivamente para mujeres pero bueno igual que el new beatle era era un auto con un florerito líneas femeninas exacto bueno y ahora le vamos a mostrar otro que nos parece realmente fantástico en este caso de volkswagen este sí es creativo realmente creativo y sorprendente no las caras de las personas si no 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 lo pueden creer este tipo no sabe que le está pasando por del medio de la moto no te imaginás si te encuentras esto por el centro de la ciudad de buenos aires en cualquier lugar de la argentina te pasa un trailer marcha atrás bueno por ahí no es tan raro ya en nuestro país por ahí estamos dando nada más que un adelanto con mi suegro estuvimos un par de horitas dilucidando cómo lo habían hecho no con quién perdón con mi suegro ricardo saludos de ricardo cómo estás ricardo y de repente le muestra mira la señora cosita del señor bueno tenía un piloto entonces del otro lado no era tan complicado si uno lo piensa de esa manera pero bueno la verdad que te da para pensar a ver no era tan complicado si uno ve que el tipo va manejándose tráiler para aquel lado ahora la camioneta que venía atrás doblaba perfectamente bien no todas las trayectorias con las ruedas hacerlo marcha atrás hay que seguirlo perfectamente bien no debe ser tan fácil de hacer no 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 pero bueno si uno piensa que no estaba esa persona atrás es imposible imposible definitivamente imposible tenemos algo más no eso es todo por el viernes a la mañana pero más a la tarde van a tener mucho más contenido aquí en a todo motor nos vemos en un rato un millón de gracias por estar